Elizabeth Gutiérrez devastada con la separación de William Levy después de que este estuviera de manera más formal con su nuevo amor pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que en recientes semanas se dio a conocer que ahora sí la estabilidad de la pareja conformada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya no está del todo firme pues el mismo actor cubano anunció que se separaba de Elizabeth aunque minutos después se arrepintió y retiró de sus historias ese comunicado aunque Elizabeth Gutiérrez no ha dado una declaración formal sobre la separación con William Levy recientemente dejó entrever que a ella ya no le importa y que se encuentra en buen estado de ánimo sin embargo ahora a través de la revista TV Notas un amigo en común de la pareja decidió hablar asegurando que Elizabeth Gutiérrez fue quien ya decidió de una vez por todas separarse de William Levy y es que este contacto que habló con TV Notas aseguró que Elizabeth es en realidad quien ya no quiere estar más en esta relación después de que William ha sido infiel por muchos años y no solo eso ahora ya tiene una relación más formal con la actriz española Alicia Sanz por lo que Elizabeth ya no desea ni tiene ganas de luchar más por su relación con William Levy y es que este amigo en común de la pareja asegura que Elizabeth todo lo que hizo fue por amor pero no por amor a William Levy sino a sus hijos y a su familia es por eso que ella ha aguantado tanto por parte del actor esta fuente aseguró a TV Notas así es es una mujer muy conservadora de valores y lo más importante para ella incluso antes de conocer a William era formar una familia unida tener a sus hijos felices y ser una mujer hecha y derecha por eso en todos estos años hizo todo lo posible para mantener su matrimonio y se aferró a él y no se quería dar cuenta que a William lo había perdido desde hace mucho tiempo esta fuente asegura que después de tantas que le ha hecho William Levy el amor se terminó por lo que ahora ya no desea más estar junto al actor esta fuente le dijo a TV Notas ya en los últimos años era muy cínico decía que su forma de actuar era la más normal tratándose de un hombre como él porque se siente guapo y poderoso al principio siempre lo negaba todo lo podías ver con una mujer en la cama y lo negaba y a Elizabeth nunca le aceptaba las infidelidades aunque ella se enteraba de todo con santo y seña sin embargo en los últimos años William descuido tanto su relación que ya no le importaba si su mujer le marcaba 20 veces al día y él no contestaba sin embargo según esta fuente para Elizabeth todo cambio cuando se dio cuenta que esta última relación con la actriz española ya se estaba haciendo más formal pues William decidió llevar a vivir a Alicia Estados Unidos recordemos que ella vive en España incluso la ha presentado a varios contactos para ver si logra conseguir trabajo en América Latina por lo que Elizabeth ya no está dispuesta a seguir soportando esta situación y prefiere dejar las cosas ya por la paz y separarse definitivamente de William Levy ahora que sus hijos ya son un poco más grandes de edad así aseguran que Elizabeth Gutiérrez fue quien decidió dar el paso de la separación y esperan que pueda sostener su decisión